Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son Solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a una emisión más de Solonegocios, como todos los martes, ahora ya en este nuevo año 2022, ya no sé decir si en esta continuidad de la pandemia o en esta salida de la pandemia o en esta baja de la ola, como nos han dicho desde el 2020 que estamos. Este, pero le damos la bienvenida a una emisión más de Solonegocios. Mi nombre es Manuel García y le doy la bienvenida. Y nos acompaña aquí, como en todos los grandes eventos, el doctor Luis Gutiérrez Casas. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos otra vez, como en cada programa de los martes, aquí en Solonegocios. Como todos los martes, ¿verdad? Como decías, al pie del cañón. Al pie del cañón, ya este, convirtiendo este programa en el programa más escuchado de la frontera. Con inflación, con pandemia, en la, en la, en cerrados, a lo mejor en la virtual desde ya prácticamente dos años de todo esto, pero al pie del cañón, dices, a como sea. Bueno, bueno. Así es. Esa es la actitud, Luis. Lo importante es que no decaiga la actitud, aunque todo lo demás se nos venga en pedazos. No, no, no. Pero ¿por qué dices eso? La verdad es que precisamente el día de hoy en una, vamos a decir, en un receso, porque estoy como revisando algo sobre los multiplicadores de empleo en la frontera norte de México, y pues estoy trabajando un poco eso, pero me puse a revisar algunos indicadores macroeconómicos, sobre todo aquellos que pueden medirse sin ningún problema en, de diciembre del dos mil dieciocho a, a, ahora. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, obviamente estamos hablando mucho de indicadores de coyuntura y estoy, realmente me llama mucho la atención, por no decir sorprendido, en cómo estos indicadores han sido prácticamente, o buenos, o en su caso, como los de crecimiento, pues sí, con relativo estancamiento, como el que se ha presentado, pero bueno, ahí estamos. O sea, es decir, ¿mejor de lo que esperabas o de lo que podrías haber esperado? Sí, pero también muchas preguntas. Si quieres, vamos desmenuzando un poco estas ideas. A ver, vámonos primero, ¿qué quieres? ¿Con las mejorías o con las preguntas? No, por ejemplo, a ver, desde, desde un principio hemos establecido, bueno, yo en lo personal, aquí en este programa, que a mí me parece que el manejo de la política macroeconómica por parte del gobierno federal, pues es un manejo muy ortodoxo, muy disciplinado, contrariamente a lo que podría haberse esperado en algún momento, sobre todo cuando se circunscribía a un gobierno como el actual dentro del populismo, intérpretese lo que se quiere interpretar de este concepto que tiene varias acepciones, pero eso ha ocurrido, es decir, una disciplina muy llamativa, por ejemplo, que tiene que ver, obviamente, con las finanzas públicas, que tienen que ver con algunos resultados, como lo son el, el tipo de cambio. Mira, si, si nosotros hacemos una simple gráfica del tipo de cambio, obviamente con datos del Banco de México, y lo que es el tipo de cambio libre, o incluso spot, sin hablar de cómo se manejan otros tipos de cambio, por ejemplo, interbancario, sino el propio spot, y partimos, partimos de diciembre, del primero de diciembre, bueno, en este caso del 3 de diciembre, porque no hay datos del primero ni del 2 de diciembre, pero del 3 de diciembre del 2018, tenemos un tipo de cambio de 20.23, ¿sí? 60 de diferencia de a hoy. Y ahora, actualmente, al 18, en este caso de enero, sí, tenemos un tipo de cambio del 20.4. ¿Qué significa esto? Significa una depreciación, que no de evaluación, porque eso tiene que ver con una decisión de la autoridad pública ante un tipo de cambio fijo normalmente, sino, ya ahora que es tipo de cambio variable, una depreciación de solo el punto 8%. Esto no había pasado, esto no había pasado en la historia económica de México, moderna, y sobre todo contemporánea, bueno, en la moderna sí, porque, sino cuando había tipos de cambio fijo, pero los tipos de cambio real, lo que se le llama el tipo de cambio real, obviamente se movía mucho, pero en este caso tenemos una depreciación del punto 8%, hasta estos momentos. Luego, tenemos datos como el, bueno, esto obviamente tiene que ver con que los ingresos petroleros, un poco, este, con todos sus vaivenes, bueno, han permitido el ingreso de divisas. La salida de divisas por inversiones, sobre todo financieras, que no de inversión extranjera directa, sino financieras, ha sido menor, aunque sí ha salido, pero ya ha sido menor, este, no como con las luces de alarma que alguna vez habían encendido y estas cosas, no, ha sido relativamente menor, y que mucho se explica, obviamente ahí tiene que ver con los manejos de la tasa de interés, con las expectativas, no solo de la economía mexicana, sino de la economía mundial, es decir, los capitales en un medio global, y sobre todo cuando estos pueden moverse libremente, pues van de un lado a otro. Y luego otros, otros ingresos fundamentales para la economía mexicana, ingresos de divisas, como lo son, obviamente, las exportaciones, pues México, este, pues, ya tenía un saldo superhabitario con respecto a Estados Unidos, aun cuando ya, este, prácticamente, si no más recuerdo, el mes pasado, el trimestre pasado, perdió el ser el primer socio de Estados Unidos, ahora es Canadá, sí, pues ahí, ahí vamos a ir a hacer la llevan. Seguramente tiene que ver con esta caída de las exportaciones de manufacturas, particularmente las automotrices. Y, eh, y el otro ingreso, pues el de las, el de, el de la remesa, las remesas que llegan, eh, particularmente de la economía norteamericana, que han rebasado toda expectativa, este, digo, afortunadamente. Toda lógica. Toda expectativa, y, porque si dices toda lógica, pues podríamos pensar, No era lógico que las familias, los familiares de mexicanos les enviaran dinero. ¿Por qué les iban a enviar dinero? Pues bueno, no era lógico que tuvieran el mejor dinero esperando una crisis global para mandar dinero. Y luego, entonces estas remesas, hoy mismo en el periódico El Economista hay una nota en la que se indica por parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda que las remesas como tales superan tres veces el gasto social en México. ¿Qué significa esto? Esto es increíble. ¿Por qué es increíble? Porque de por sí el gasto social en México está, seguramente algunos pensarán que todavía es insuficiente, sin embargo ha estado creciendo. Es que ese es el punto, tal vez signifiquen dos cosas no muy buenas, que nos están mandando mucho dinero, eso puede ser una, o dos, que sin importar cuánto están mandando, realmente no tenemos un gasto social importante. Bueno, tú, como siempre, el que ve el vaso medio vacío y yo. No, no, yo tengo que cuestionarme eso. No, de hecho es bueno en el sentido de que a pesar de que ha crecido el gasto social, ahora las remesas llegan y aportan porque llegan a familias particularmente desprovistas, particularmente vulnerables, particularmente con menos recursos. Por eso se fueron, vamos a decir, o las cabezas de familia, o bueno, o miembros de la familia, por eso se fueron, por eso emigraron, porque no había condiciones, no había expectativas en este país para ellos. Y entonces, ahora están reenviando, pues regresando, bueno, no regresando, sino reenviando los recursos para, para sus propias familias. Es muy importante, claro que eso mantiene un tipo, también da oportunidad de tener un tipo de cambio, pues, relativamente estable. Hay finanzas públicas en donde el, en donde ya lo habíamos comentado, ya hay la expectativa de incluso alcanzar un superávit, un superávit fiscal, no solo primario, sino y que, y eso es increíblemente importante, importantísimo. Entonces, ¿cómo se llama el, 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 el economista este que trabaja con, en imagen, con, 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 ¿le iba a cómo se llama? No sé, ese me va el nombre, el, el de, bueno, pues el de imagen, el economista de imagen, ¿no? Sí, sí, él, este, pues, no le ha dado más que por reconocer, dices que es increíble, o sea, lo que ha pasado, o sea, no, lo hubiéramos esperado nunca, y, y es cierto, este, esto que está ocurriendo en términos del manejo de la política macroeconómica, macroeconómica, vamos a decir, no, no tiene comparación con lo que se esperaba de gobiernos supuestamente populistas, y sobre todo ante experiencias en estas y negativas, como por ejemplo, obviamente Venezuela, o por ahí uno que otro país, este, eh, eh, latinoamericano, ¿no? Claro. Bueno, en realidad, digo, si ves, eh, las expectativas, incluso en el contexto que se dieron de un presidente adverso a México, como era Trump, como un, este, las expectativas que se tenían de obrador, pues no esperabas que primero se fueran a llevar bien los dos países, que tuvieran el manejo que, que ha tenido a lo mejor tan conservador o neoliberal, como quieras verlo, también de, de un gobierno que, que obviamente, al menos en campaña, no, no pregonaba ese tipo de cosas, y, y las remesas que también, con toda lógica, con lo que te decía, aunque tú digas, bueno, no, es que no es lógico, la verdad es que nadie se esperaba eso, que de repente se, se fueran a cifras verdaderamente récord, y en un momento en que todos nos esperábamos que, que al contrario, lo primero que se iba a golpear iba a ser el ingreso petrolero, y por otro lado, las remesas, y, y no, digo, la verdad ha sido, ha tenido suerte, eh, porque yo sé que tú vas a decir, no es suerte, que todo estaba, pues, la verdad es que ha tenido suerte. No, a ver, eh, lo que pasa es que tú puedes decir suerte como algo abstracto, pero, eh, hay que recordar que la toma de decisiones pueden tener lógicas. No, claro, o ves, cuando, y cuando alguien que está en Estados Unidos toma la decisión de enviar, e incluso de enviar más dinero, más divisas a sus propias familias, tiene una razón, o sea, no es suerte. Más bien, entonces, hay que buscar esas razones. En todo caso, puedes hablar de coincidencias, pero yo me... Bueno, tal vez la palabra mejor, eh, pues, sería coincidencias. Y, 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 y yo no me atrevería a, a incorporar dentro de las posibilidades explicativas, es decir, dentro de las hipótesis, el hecho mismo de que hay un, eh, una, eh, gran, eh, parte, eh, yo no voy a hablar de mayoría, minoría, sino hay una proporción significativa de migrantes mexicanos en Estados Unidos que han depositado su confianza en el gobierno federal mexicano. ¿Tú crees que, que... que también puede explicar parte de esto? Entre otras cosas, vamos, son hipótesis que yo en lo particular no puedo, eh, refrendar ninguna, sino esperaría que, por ahí encontrar algunos estudios que, que nos hablen, que nos puedan resolver estas incógnitas y estas posibles suertes o coincidencias como... O esos factores que no se controlan, por así decirlo. O que no tenemos nosotros a la mano. Sí, que no tenemos... Oye, nos está mandando a corte, por cierto, Artur, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos manda a corte rápidamente, vamos y regresamos en un minuto, ¿no? Claro que sí. Sí. Listo, ya aquí le, le puse a... Ah, David Páramo, dice este Alejandro. Sí, es David Páramo. David Páramo. Sí, lo que pasa es que de repente era más, ¿no? Y ahora es increíblemente cómo le reconoce a este gobierno. Y no estoy diciendo que sea de la 4T, no, sino el manejo macroeconómico. El, el manejo prudente, porque así como que muy... Pues, ¿qué quieres? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el...? Estratégico. Yo no he visto un manejo astuto en los últimos 30 años, si no es que 50 años en este país. Sí. O como para decir, oye, no eres astuto. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué astuto ha sido. Digo, prudente, déjalo en prudente, se me hace que es lo que mejor queda, prudente, que le han tenido ciertos factores que han coincidido con su, con su prudencia y han ayudado al país. Pero, digo, bueno, al final el resultado es que es, pues sí, yo diría como, como dijo este economista, sorprendente porque nadie, nadie lo esperaba. O sea, es que nadie... Yo, yo esperaba que cuando llegara al... No, pues tú eras de los que esperaba tener a Maduro aquí y toda una legión de venezolanos en las famosas misiones. Bueno, se cumplió la migración de venezolanos al final, ¿no? O sea, hay que haber una migración de venezolanos en el país, este, Maduro con las llaves de la ciudad, ¿no? En, en, en varias ciudades, Monterrey, Guadalajara, México, por ejemplo. ¿Monterrey le dio las llaves de la ciudad a Maduro? No, 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 no. No, pero el DF sí se los dio, ¿no? No sé si a Maduro, pero seguramente. A Castro se las dio, o sea, le dio la llave. No, no, pero acaso, este, la mitad del mundo le dio llaves de la ciudad y del país y de todo, o sea, también. Pero yo estoy hablando... Por muchas razones que tú quieras, lo hicieron. Lo dio el DF, no sé el resto del mundo, o sea, y no es, es como competencia mía, averiguar por qué se lo dieron. Le dio, y seguramente, este, cuando llegó, incluso el otro presidente, como se llama, Díaz Canel, igual, también, recibiéndolo como si fuera, este, un personaje. Pero son visitas de Estado, ¿no? Normales, digo. Pues sí, pero digo, yo he visto otros, otras islas caribeñas que no les dan el mismo recibimiento ahí en México. Pero bueno, la hipocresía, dirían algunos memes, ¿no? No, no, o sea, es que la, la, es decir, Cuba tiene una, este, una presencia y simbólicamente representa mucho, o sea, también en términos de relaciones, y particularmente para México, en términos de relaciones bilaterales, Cuba y México han tenido una relación. Cuba, sí, pero ¿qué le representa a México, Cuba, a México, en contraposición de lo que le representa México a Cuba? O sea, es decir, Cuba, vamos a ponerlo así, se oye feo, pero. O sea, es que los acercamientos, este, más estrechos con el régimen cubano de Castro se dieron con los gobiernos del PRI, ¿no? Sí, pero digo, eso no quiere decir que sean buenos. No, 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 nada más te lo digo para. Si ahorita desapareciéramos Cuba, no pasa absolutamente nada en el mundo. O sea. Claro que sí pasa, claro que sí. ¿Qué pasaría? A ver. Pues hay, hay referencias importantes de desarrollo social, o sea, no, y no estoy ni de ninguna manera justificando, no estoy de ninguna manera justificando. Oye, pues si nada más ve la estadística de UNICEF y de todas las, este, estos organismos que miden el desarrollo y en Cuba hay indicadores muy buenos. En Cuba los indicadores están maquillados y arreglados, o sea, ahí sí no hay nada. Yo lo vi, Luis, o sea, lo viví de verdad. No, no, lo que pasa, sí, sí, yo creo que, yo creo que los cubanos merecen mucho más de lo que tienen. También tiene mucho que ver con una economía que no, que está. No, 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 el bloqueo y todo. Sí, sí, sí tiene que ver, o sea, que bloqueen y, y merecen mucho más de lo que, de lo que tienen y lo que han logrado. No, la verdad, el gobierno cubano dice más de lo que hace, en realidad, en realidad, ese sí es un hecho, ¿eh? Incluso ahorita que mencionas, sabes lo de, lo de las, las remesas, que tú, a lo mejor, ya estamos volviendo, volviendo al aire, ya estamos de regreso aquí al programa, estamos platicando, Luis Enrique y un servidor, estamos hablando precisamente de, de algunos, este, factores que nos sorprendieron con la llegada de, de, de Obrador. O sea, es decir, que no esperaban los, las cifras que hoy en día tiene el país. Y estábamos hablando precisamente de, de algunos países con los que se comparaban, ¿no? Especialmente Venezuela, Cuba. No, 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 yo, yo no lo comparaba con ellos, más bien. No, 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 que se decía que México se iba a, a convertir. Que, que, la, como decir, que la turba del meme, por decirlo de alguna manera. Que, 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 exactamente, se va a decir, el promedio del meme nos indicaba que íbamos camino a una, eh, venezolización, ¿no? De, 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 de la economía, este, de la sociedad mexicana. Pero que, que al final del día, este, no ocurrió, no ocurrió, sino ocurrió todo lo contrario. O sea, realmente no, no teníamos a ese presidente populista, sino, por otro lado, era un presidente, pues, más tirado a algunas cuestiones. Muy serio en ese sentido. Ahora, mira, yo no quiero, eh, es decir, ni lo voy a hacer, no voy a alzar, a alzar campanas al vuelo en ningún sentido, en, eh, por lo siguiente. Porque ahora, eh, reflexionando un poco, cuando veía la, estas cifras, eh, esta estadística, de alguna forma pensaba que, que México seguía teniendo problemas para crecer. México ha tenido problemas desde hace tiempo, y problemas estructurales para crecer, y todavía los tiene. Es decir, eh, aún con una, eh, vamos a decir, con una economía, este, eh, con indicadores macroeconómicos, pues, relativamente estables, relativamente sólidos, eh, aún así todavía tiene problemas. ¿Qué pasa? O sea, antes, con el capitalismo de amigos, no crecía, ahora, con esta forma, eh, pues, de hacer las cosas, que es distinta, que luego tendrá sus saldos. Es decir, no es momento de juzgar, tal vez necesitamos más tiempo para que pase más tiempo para hacerlo. Eh, tampoco crece. Entonces, eh, yo creo que esto va por otra parte. Yo creo que hay que, eh, sí, ser críticos del pasado y críticos del presente. ¿Sí? Y estar pendientes de qué va a ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, eh, y, y luego esto que decía de la turba del meme, y aquí, eh, Alejandro Sanoval nos envió el nombre de, eh, es David Páramo, sí, 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 porque es increíble lo que dijo, yo decía, estaba sorprendido, porque, eh, cuando pasa esto de Banamex, uh, salen el, el memerío increíble, así, el memerío, a decir, se están yendo las inversiones del país, este, mira lo que nos están haciendo, el típico, el típico, el típico, yo solo razono con la visera. ¿Sí? Entonces, hace eso, y no se dan, o sea, ni siquiera se informan de que, eh, de que Citigroup está planteando hacer lo mismo en otros trece, en otros trece países. Es decir, dejar lo que es el banco al menudeo, por decir así, el banca, la banca de primer piso, por decirlo de alguna manera. Y. La comercial. La comercial. Y además, este, y además en un momento en que está perdiendo terreno, es decir, Citigroup and Amex ha estado perdiendo terreno ante otros bancos, en este mercado, en este mercado, eh, eh. En este próspero mercado mexicano. Así, al menudeo. Eh, no significa que no tenga ganancias. Y, y luego hace, este, y él dice, o sea, él mismo dice, ah, así, casi, casi usó las palabras que a veces he usado aquí, que tú me dices que me emociono, que lo que sea. Pero dice, no, o sea, discúlpenme todos esos que están diciendo, no sé qué, no se trata de eso. Y, y luego también, eh, viendo esto de Banamex, nos hace recordar cuándo se vende Banamex. Y que Banamex vende a Citigroup. Y, y lo venden doce mil quinientos millones de dólares. Sin pagar impuestos. Bueno, a ver. No, así es. Tú vendes una casa, pagas impuestos. Venden un carro, se paga impuesto. Vende esto, se paga impuestos. Entonces, se vende un banco, se paga impuestos. No, claro. Entonces, tres mil millones de dólares no se pagaron en ese momento. ¿Sí? Alguien se los embolsó. Alguien se los embolsó. A ver, espérate, ahí dice Alejandro que, que hay formas legales para, para evitar eso. Pero que no fue necesariamente evasión fiscal. Es lo que dice Alejandro. Bueno. Que yo. Bueno, tú dices, una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Vamos a decirlo de esa manera. Claro, pero entonces yo tengo forma legal de evadir también, este, la compra de qué, de unos tomates o de una computadora. O sea, es decir, se está, se está, no yo sé, pero se está, se está vendiendo. Bueno, sí, o sea, vaya, el ciudadano de a pie, que claro, no es una, esa cantidad infame. No tiene el poder de alguien que puede pagar doce mil quinientos. O sí tiene el poder, pero no tiene sentido andar evadiendo o buscando la manera de no pagar algo que, que, que sí está obligado a pagarlo. Ahora, la, pero la pregunta aquí, yo recuerdo cuando se vendió Banamex. Cualquier banco, cualquier banco que compre Banamex, el Banamex como tal, que es la parte, esta de banca de primer piso de City Group, va a ser el primer banco de México. Si lo compra Banorte, va a ser el primer banco de México. Ah, claro, claro, por el porcentaje que ya trae contra lo que tiene ahorita Banamex. Exacto. Claro, no, y si lo compra Santander, yo creo que ahí sí ya se lleva todo el, el paquete. Aunque parece que es Banorte el que, el que está apuntando. El que está interesado. Sí, ya, ya sumando Banamex y, 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 y Banorte sí es muy grande. Y el que tiene mayor porcentaje, lo que veía es, 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 es Santander. Entonces, ahí sí sería un Mose. Y va, y la venta va a propiciar entrada al, al fisco. O sea, no va a haber esta posibilidad. Bueno, bien nos dice Alejandro, no es evasión, pero no va a haber la intención. Ni el poder, ni el ejercicio de un poder no moral de no pagar impuestos. O sea, el que se está arreglamiendo las bigotes ahorita es, es Hacienda. Viendo que, que, que lo van a vender, ¿no? No, pero además se está haciendo un juego muy interesante. También esto de los nacionalismos es muy extraño. Yo, yo no, yo no juego mucho a eso. No obstante, se está haciendo un, como una especie de corriente de opinión en lo general para que, este, sea, en este caso, un grupo de inversionistas mexicanos el que tome el control de Banamex. Entonces, bueno, eso en qué nos beneficia, que no, pues vamos a ver. Lo cierto es que es importante que la competencia, que la competencia se mantenga. Y como bien dice Alejandro, dice, nos dice que, pues, se podría vender por la bolsa, pero es que ese es el problema. Que sector privilegiado puede estar intercambiando, que puede estar haciendo transacciones en la bolsa sin pagar impuestos. No, se puede vender en acciones. Es una transacción de cualquier documento de este tipo en la bolsa que genere una ganancia, es una transacción económica y debe pagar impuestos. Claro, al año tendrías que estar pagando tus dividendos, te lo, te dice, todo el que tenga FORE, fonditos de inversión desde 100, híjole, ya no lo alcancé a leer. Este, pero la verdad es que se me hace muy difícil también que, que se vayan por la libre, especialmente que ahora tienen las expectativas de que los medios, pues, están observando ya esta transacción, como sea. O sea, no, no se la van a perdonar, especialmente cuando fue que dijeron que no había más este tipo de prácticas, hace dos años, ¿no? Que ya no iban a, 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 a exentar de impuestos a nadie, sin importar el tamaño de la empresa. Que, que se me hace algo muy bueno, la verdad es que yo sí estaría de acuerdo, pues, que paguen, al fin no es mi dinero. Es más, yo ni cuenta tengo ahí en Panamá, que paguen por la venta. O sea, pero sí, sí sería muy sano que estas prácticas se estuvieran normalizando ya en un país donde... Bueno, a nivel mundial hay que recordar que algo que ha causado muchos cosores es la propuesta del impuesto Tobin, ¿no? Pero no creo que, que esto vaya a prosperar el Tobin, o sea, para que entre el Tobin todos tendrían que entrarle y, y va a haber siempre alguien que va a decir... En efecto, pero precisamente ahí está el, 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 el juego. Esto no es mercado, esto es política, esto es relaciones de poder. Claro, bueno, sí. Oye, antes que otra cosa, Arturo nos está mandando a corte rápidamente, vamos y, y, y regresamos, ¿no? En, antes de que le cobren impuestos a Banamex, estamos de regreso, ¿ok? Ok, regresamos. Oye, este, te digo que lo del Tobin yo no creo, ¿eh? Siempre hay alguien que, que se va a querer beneficiar. No, pero el impuesto Tobin tiene mucho tiempo, no, no, no ha prosperado. Y, y no va a ocurrir. Va a haber una islita que te va a decir, vengase aquí, aquí no paga impuestos. Entiéndase, desde de lo más humilde como pudiera ser un islista, un islista del Caribe, como pudiera ser Mónaco, o Suiza, una cosa así. No, 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 no tiene que ser un país pequeño, ¿no? Pero, pero mira, al final, y yo creo que ya estoy mentalizado de que uno de los impuestos no se, no se escapa, pero, realmente molesta que uno, como ciudadano de a pie, te esté persiguiendo Hacienda por todos los medios posibles, como si, si fueran cobradores de, de una tienda que ya sabes cuál, pero no voy a decir el nombre, ¿no? que, que te llama a deshoras. No me ha ocurrido a mí porque no tengo cuenta con ellos, pero es conocida. Y, y resulta que las empresas grandes, hasta los invita a comer Hacienda y les perdona las, las, lo que debe. Eso es lo que cala. O sea. Pero cuando es, eso parece una revista de, de, ¿cómo se dice? De la farándula. ¿Cómo? Porque fueron a una comida y ahí decidieron no pagar. No, deja tú. ¿Cuándo pasó eso? No, 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 no. A lo que no. Yo estoy hablando de los gobiernos periguistas. O sea, fíjate. Estoy hablando de los gobiernos. Antes, ya, ya regresamos al aire. O sea, estábamos hablando, ya regresamos, estamos aquí en Solo Negocios. Estamos hablando con, con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Y estamos hablando precisamente de, de, de esta venta de Banamex y esta, y este eventual pago de impuestos, ¿no? Que, que tendrían que venir. Bueno, que sería importante. O sea, bueno, ustedes deben pagar impuestos, es importante, pero eso no es, eso es como, vamos a decir, una, un evento circunstancial que, eh, obviamente beneficia a la Hacienda Pública, pero no es así como se programa un presupuesto. No, no, claro. Además, no tenían pensado, este año van a vender dos bancos. Sí, exacto. Entonces, lo, lo importante son dos cosas. Una, que, que vamos a decir, que regresemos a esta lógica, o por lo, o si no, o si uso la palabra regresar más bien, o que inauguremos, o que mantengamos esta lógica de que todos tenemos que pagar impuestos. Sí. Sí, independientemente. O sea, de que si alguien le, 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 este, puede, pueden descontarle una proporción de su obligación a pagar impuestos, ¿todo mundo tenemos derecho a eso? ¿Entonces? No, es que eventualmente todo mundo tenemos derecho a eso. Yo entiendo que esa es la lógica, ¿no? Dependiendo de la circunstancia, obviamente. Y, en este caso, y lo otro es esta idea de que sea un grupo mexicano, de inversionistas mexicanos, que es algo que parece que están promoviendo, este, desde una corriente de la opinión pública hasta adentro, tal vez de algunos grupos de la 4T, como, como tú le llamas, pero, este, pero yo insisto en que, en que, bueno, si eso permite un mayor control de algo, pues está bien. Aunque no hay que hacerlo por una lógica que se llame, entre comillas, nacionalista, sin sentido, sino, en todo caso, porque un control de este tipo realmente beneficie a todos. Pero, mira, fíjate, ahorita que toca ese tema de la cuestión nacionalista, y, yo sí creo, primero, déjame te digo, antes de que explotes, o sea, yo sí creo que sectores como el financiero es importante que un país, de cierta manera, tenga control, porque, si no tiene control y los vende a todos los extranjeros, pues, al final del día, en algún momento, tendrá que meter las manos. Pues, dile a Salinas, entonces, porque vendió la banca nacionalizada a los mexicanos, y los mexicanos, a partir de ahí, con Cedillo, la vendieron a manos extranjeras, sin ningún problema. Pero ahora, por ejemplo, si eventualmente Banorte comprara a Banamex, y la parte base nacionalista que está retomando los activos financieros, pues, imagínate la lógica que tendríamos donde vendemos barato y compramos caro para retomar de una vez el control, porque al final del día Banamex se la están vendiendo no en una cuestión de oferta, de una barata que vaya a ser. No, de hecho, todavía no se sabe. Precisamente, la venta puede estar, se comenta, entre los 12.500 millones de dólares a los que se compró, o se vendió en su momento, hasta 30.000 millones de dólares. Todavía está, vamos, todavía es un rango muy amplio, no sabemos que pudiese ocurrir, pero pues bueno, vamos a, obviamente es una cuestión de valoración, de expectativas, de ganancias, de entregarle un poder importantísimo a quien compre, entonces, bueno, todo eso cuenta. Prácticamente tendría el mercado, o sea, del... Aquí lo importante es que no, que todo esto haga que, vamos a decir, permita una mayor competencia y que los costos de intermediación bancaria bajen, que son altísimos en este país. Entonces, pues no, no le apuesto mucho a que eso ocurra y eso es lo único, lo que beneficiaría, ¿no? Es, es como esto de la inflación. Hay que recordar que la inflación actual mucho es importada, se dice, es importada, es decir, hay elementos a nivel internacional, eventos, hay situaciones que están haciendo, sobre todo que los commodities se, este, empiecen a subir de precio y nosotros, precisamente porque estamos dentro del comercio internacional, estamos dentro del concierto de esto de la globalización, pues estamos recibiendo esa inflación, eso se le llama inflación importada, pero, pero ya habiendo importado la inflación, el tema es qué tanto, qué tanto nosotros endogenizamos esa inflación, es decir, qué tanto uno se aprovecha, qué tanto uno se especula, qué tanto hay sectores que realmente, este, no pueden o no, o no tienen ningún interés en, este, en competir, es decir, bueno, no hay, hay monopolios, puede haber monopolios, puede haber oligopolios, y entonces se empiezan a aprovechar de la situación y los precios podrían ser más elevados. No parece que eso vaya a ocurrir porque la inflación en los distintos países más o menos es entre este 6, 7, 7.5%, eso significa que realmente estamos importando sobre la inflación y hasta ahorita no se ha dado una, por decir así, un, este, un fenómeno en el que le estamos prendiendo fuego, pues, o echando más combustible a la hoguera, todavía no, no ocurre. Nos llega ya quemándose la hoguera y le echamos todavía más gasolina aumentando los precios, ¿no? Bueno, pues yo ya sabes lo que pienso de la inflación de todas maneras. Este... Si a ti te, te aterroriza, es una palabra que te aterroriza. No, no, no uses esa palabra porque créeme que después de pagar dos, tres despensas, este, si sientes en el bolsillo que esto se está yendo, yo no digo de control, pero si se siente obviamente el precio de cuánto estás pagando normalmente contra lo que pagabas, ¿no? Y las amas de casa lo notan obviamente más que los economistas, aunque los economistas lo expresen en un número, las amas de casa lo sienten en un sentimiento, ¿no? Por así decirlo, valga la redundancia, que realmente, pues obviamente se convierte en algunos casos de desesperación para algunas familias porque ya les aumentan obviamente el sueldo, sin embargo, no está todavía en la expectativa de que se mantuvieran los precios como tal. Peor aún, muchos trabajadores que esperaban hoy en día un aumento importante porque creían que a todo mundo les iban a subir el porcentaje que subió el mínimo. No, pues no es así. No es así. No va por ahí. No, claro, no es así, pero llegas tú y resulta que te aumentan un 7%, un 6%, en un caso me hace bastante prudente, que es bastante generoso, que te vayan a aumentar al menos al nivel de la inflación. resulta que tú esperabas a la mejor más y ves que en los supermercados se está subiendo todo. Entonces, es donde vuelves a pensar en, yo no voy a hablar de esos momentos de terror, del pasado que tú conoces mejor que yo, que viviste conscientemente, ¿no? No, de hecho, hay hasta dentro de teoría económica, hay, vamos a decir, hay ciertas, ciertas teorías que llevan a incluso a proponer política económica en donde se justifique cierta inflación porque eso dinamiza, o sea, también, vamos, este... O algo necesario. Sí, o algo posible que puede ser benéfico en corto plazo. Entonces, vamos, es algo que hay que ir entendiendo, no toda la, la inflación en sí, sobre todo manejada a rangos, este... este... normales, a estos de las, lo que se le llama inflación objetivo, pues es, este... no es, no es, no es perjudicial, ¿no? No es el demonio. Y de hecho, dentro de la teoría económica, muchas veces, bueno, si uno entiende lo que son los comportamientos de oferta y la, y la teoría económica te dice que en la medida que suben los precios se estimula una mayor producción. Esa es la lógica de la teoría económica. No, claro, a mayor precio mayor gente va a querer entrar a esos mercados, ¿no? Eso sería... Exactamente y hay mayor producción y, y claro, bueno, obviamente también por ahí, entonces está su contraparte de la demanda. Pero lo que sí es, no hay que tenerle ese pavor, nada más hay que estar, este, pendientes y de que sea manejable. Hasta ahorita todavía es manejable, no, no, no se ha ido de las manos absolutamente nada. Todo está controlable. Cuando hablemos ya de dos dígitos, entonces ya estaremos... Ya estaremos, sí, en otro estado. Ahora sí, ahora sí ya te preocuparías. Ya me preocuparía, pero ahorita mírame, estoy tranquilo, sin problema. Sí, no, yo sé, como tú no vas al mandado, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Yo hago el mandado en mi casa. Sí, entonces has notado, ¿no? La presión, ahí sí, de los precios, de decir, caray, llegas a la caja y dices, pues, ¿qué rompí, no? O sea, ¿qué pasó? O yo no llegaba al niño que rompió eso. Pero bueno, sí tienes razón, es controlable, ahorita es controlable, ya en junio ya diremos qué onda, ¿no? Cómo nos fue con estas alzas. Pero ahorita que decías de esos porcentajes que estábamos hablando del 6-7% a nivel mundial, yo creo que en realidad estamos hablando de un porcentaje menor. O sea, es decir, de lo que se está yendo de control es un 2 o un 3% por encima de lo que esperábamos. Porque 6-7 estamos incluyendo el que ya estábamos esperando. Sí, bueno, el rango era entre 3 y 4% la inflación objetivo, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que hasta 4.5, ¿no? Sí, nos está yendo un 3% por encima de lo que esperábamos. O sea, si lo ves de ese lado. Y yo creo que a nivel mundial es lo que todo mundo está teniendo un 3-4% de lo que más o menos se le venía. Algunos commodities es otra historia. Y la gasolina, que también ese gasolinazo de estos días, Luis, no es algo que vaya a mejorar la situación. O sea, al final, ya se sube la gasolina, sube todo, ¿no? Entonces. Bueno, pues importamos gasolina también. Es decir, la oferta, nuestra capacidad de oferta nacional de gasolina es muy limitada. Claro. Claro, claro. Entonces, nosotros importamos la gasolina. Hay que decir eso. es decir, importamos esa inflación. Claro. Sí, pero no con esto vaya a ser justificación de que por eso el señor presidente ha pedido una refinería. No, yo creo que sí, ahí está y ya vas a dar cuenta que vamos a tener capacidad de producción mayor. Claro, pero ese es un tema que ya te lo había dicho. Lo que pasa es que tú no quieres reconocerle aquí. Lo verdad es tiempo, ya está entrando a darnos gasolina cuando ya el mundo no necesita del todo gasolina. Ah, no. Nada más tú y Felipe Galán crees o... No, no, yo todavía le doy mucho tiempo a esto. No, claro que va a ser mucho tiempo. Es más, el motor a gasolina todavía va a tener una vida por muchos, muchos años, pero no quiere decir que sea la mayoría de población la que va a utilizar ese auto. O sea, es como pensar que ya hoy en día no se utiliza a lo mejor calentones de leña como hace 100 años. Se siguen utilizando pero la gran mayoría de las personas utiliza otros sistemas para calentar. Lo mismo va a pasar con el motor a gasolina. Va a seguir utilizándose por mucho tiempo más pero en menor proporción. O sea, yo creo que va a estar ocurriendo eso. Es a lo que voy por lo cual yo no apostaría en una refinería. Claro, te lo estoy diciendo yo, si fuera Paul Foster, el de la refinería, tendría otra visión de todo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente no, no, no necesariamente la que yo pienso. Pero, pero bueno, ahí vamos. El punto es que de todas maneras los energéticos nos están ahorita empujando un poquito la inflación hacia arriba y este gasolinazo que se dio hace, pues, yo sé que la 4T no lo quiere llamar gasolinazo, pero este incremento si quieres de gasolina de Parkinson's, pero este ocurrió hace pocos días y nos va a traer, pues, también yo creo que repercusiones cuando el Inegi de los porcentajes. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Ya, ya es, en esta cuesta de enero ya todo, todo se va. es más, este, la situación, por ejemplo, del limón, que ya habíamos dicho que era, no te gusta la palabra alarmante, pero que ya era, vamos a decir, importante, pues, ahora ya es motivo de los memes, ¿no? Ya el aguacate ya no es algo de lujo, ya el limón se nos convirtió en un producto de lujo, en una gastronomía mexicana que a todo le echamos limón, o sea, a todo, y, y este, ahora ya es parte de la, de la, de los memes de este 2022, este limón. Pero bueno, oye Luis, decías que las exportaciones, este, se estaban subiendo, ¿no? Estaban, Bueno, a ver, como sabemos nosotros el último trimestre en este, y sobre todo el indicador de actividad económica que anticipa la variación del producto, este, interno bruto, el último trimestre y el último mes ya, ya mostraron que ralentización, es decir, empezó a detenerse ese, ese dinamismo y, y en particular el último mes, este, mostró hasta una, un franco estancamiento si no es que una cifra negativa de, o sea, de, de punto uno por ciento, punto dos. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente hay, hay formas de explicarlo que tienen que ver con, también con la pérdida de dinamismo de la economía mundial, pero por otra parte, eh, todo parece indicar que, eh, en los próximos meses ya, eh, otra vez se van a recuperar la capacidad, bueno, no la capacidad de exportación, pero en este caso la posibilidad de exportar sobre todo bienes manufacturados, lo cual es algo que, claro, conviene a una región como la nuestra. Oye, nos estás mandando rápidamente Arturo, regresamos si quieres con este tema, ¿no? De, de las exportaciones. Perfecto. Eh, vamos rápido a corte y regresamos rápidamente. Eh, listo, ya estamos saliendo. Pues fíjate que, que, dentro de todas las malas noticias, eso de las exportaciones es algo, es algo bueno, ¿no? Ya estamos, todavía, estamos cabeceando, haz de cuenta que está pegando una tunda el, el, el oponente, la inflación, pero todavía cabeceamos, ¿no? O sea, fuimos el boxeador que andamos cabeceando a pesar de todo el, de todo el, el, el drama. ¿Qué tienes? Oye, ¿ya viste que nos regresamos a, a, a presencial? ¿Pero quién es yo? A mí no me han dicho nada, yo voy a iniciar en línea. A mí tampoco me han dicho nada formalmente, pero están los medios que, que la UASOJ está presencial. No, de los, de los, este, de los cursos que cada departamento lo define. O sea, que tu, tu jefe de departamento o coordinador de carrera o como sea, ya debieron haberte señalado en estos momentos qué es IVA presencial y qué no. ¿Cuál sí, cuál no? Ajá, a mí desde, desde diciembre me dijeron que yo me iba en línea con los dos cursos estos de fundamentos. ¿Cuántos alumnos tienes? Pues voy a tener más de 20 en cada uno. Ok. Yo me imagino que el criterio sería ese, sería lo más prudente porque yo los dos cursos que tengo de la mañana son de 40 alumnos. O sea, para empezar no hay salón para, ventilado para 40 personas. No, no, claro, 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 pero precisamente es, es importante eso porque vamos a decir, no, no, no es que ya todos regresemos a. Parece que bachilleres sí, Bachilleres parece que está presencial. No, bueno, pero la uni, la universidad, no. Sí, no, no, claro. Lo que va a ser comunicado, lo que yo leí que decía la universidad era regresamos el lunes a clase como estaba estipulado, o sea, nada nuevo. Y los medios empezaron a dar la nota que ya era presencial. Pero bueno, ya estamos de regreso, estamos ya en la última, en la recta final del programa, Luis, fue otra vez rapidísimo con todas estas desgracias de inflación, ¿no? de la 4T, que me llama la atención de una vez para que no me vayas a meter en el, en el grupo de los que acusan a tu presidente por esta inflación que tenemos. Sí, o sea, yo lo exculpo completamente, yo sé que él no tiene absolutamente nada que ver en esta inflación, ni la promovió, ni la hizo, ni la agravó, simplemente, pues obviamente le tocó y listo, ¿no? Esperemos que se mantenga igual y no vaya a generar algo que realmente termine detonándolo, pero hasta ahorita, pues simplemente le tocó, ¿no? Le tocó estar ahí. Oye, decíamos ahorita antes de irnos a corte de las exportaciones, ¿no? Que particularmente, obviamente las autopartes son las que están tomando un repunte y están... No, en lo general la manufactura, lo de las autopartes todavía se verá que todavía no se resuelven algunas cuestiones que tienen que ver con los chips, por ejemplo. Claro, porque dependemos también... Todavía es un sector con que está esperando el repunte, pero parecer que el resto de las manufacturas pues tiene una buena... una buena expectativa. O sea, que hasta eso no vamos mal, que es un buen respiro para todos, ¿no? Que la parte del COVID, porque realmente el panorama mundial, y yo creo que no es secreto para nadie, que a partir del Omicron pues sí, se tornó un poco nublado para muchas economías. Sí, de hecho, las expectativas de crecimiento general de la economía otra vez fueron ajustadas a la baja. Vamos a decir, es recurrente, son recurrentes los ajustes y también pues estaríamos muy pronto para... porque finalmente va a haber ajustes en los próximos meses así como ahora, pero el último ajuste que hubo por parte de los organismos internacionales pues es a la baja. Claro. Sí, sí, digo, al final del día yo creo que el problema no es qué tan grave es el Omicron, que puede ser muy grave o puede ser nada grave, sino la incertidumbre de qué puede ser. Eso es lo que realmente yo creo que tiene a las economías en cierta manera en vilo y obviamente la efectividad de las vacunas, la disponibilidad de las vacunas, que por cierto hoy están vacunando ya a los... en segunda dosis a los menores, ¿no? De entre 15 a 18 años me parece hoy en la ciudad. Está la semana pasada le tocó ya ves a los profesores. No fuiste tú a tu... Ah, ya te había tocado tu tercer dosis, ¿verdad? A ti en diciembre. Entonces no fuiste a... No, bueno, es que yo... Sí, yo no me tocó el refuerzo aquí, pero... Fue Pfizer para mí la de refuerzo, sí. Sí. ¿Tú ya hiciste la vacuna de refuerzo también? Sí, 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 ¿Cuál fue? ¿AstraZeneca? No, aquí con los profes, Moderna. Moderna, ya. No dejan entrar a Estados Unidos todavía con Moderna, ¿verdad? No, Moderna sí. Pues se acabó de leer que están rechazando en Estados, en la entrada los de Moderna. Bueno, a lo mejor con una sola vacuna, con el esquema completo, Moderna sí, Moderna es, es este, prácticamente como la Pfizer, la Moderna. Sí, es de los que tienen, ya si no los están dejando entrar es porque a lo mejor en su primer dosis tuvieron CanSino y luego. Y aquí tengo la nota, dice, maestros con refuerzo de Moderna intentan cruzar Estados Unidos y son regresados a México. Claro, pero es que ellos no tienen el esquema completo, o sea, es, tienen ellos CanSino y luego el refuerzo tienen Moderna. Bueno, ahí sí desconozco. Debería ser dos dosis de Moderna para que, para que lo tengan. Y te lo digo yo que ya. CanSino, CanSino es la que no. Sí, CanSino que te digo. Pero además este, no piden la dosis de refuerzo en Estados Unidos, ¿no? O sea, no es, no es un, no es un requisito. Piden el esquema completo de vacunación. Lo que sería dos. Dos de Moderna en este caso. Para, para los, o una de Moderna y otra de Pfizer, como quieras verlo, ¿no? Ese es el, ese es el asunto. Porque realmente no es refuerzo para, para Estados Unidos. La CanSino no cuenta lo que están diciendo al menos en Estados Unidos. Y, y bueno, yo creo que también fue una buena apuntada ahí de tu presidente por vacunar a los profesores con la de CanSino que nadie fuera de México estuvo vacunando a su gente. Fue México y Chile parcialmente y eso con reservas. Algún grupo poblacional los vacunó con CanSino. Fuera de ahí ya nadie más volvió a utilizar CanSino. Es más, nadie la menciona, nadie sabe que existe esa vacuna. a ver si ahora ya con una segunda de los profesores permiten el cruce para todos los demás. Pero el chiste a lo que voy es que estamos viendo que ya las vacunas pues ya dos no nos bastan, ya tenemos refuerzos y aún así el Omicron parece ser que sí está haciendo estragos en cuanto al contagio no tanto a lo mejor por los problemas de salud afortunadamente pero como ya veíamos resta productividad a los trabajadores o sea eso es un hecho eso es un hecho o sea aunque estén enfermos aunque no sea de gravedad les va a restar productividad y es algo que los patrones deben estar conscientes conscientes de esto ¿no? que tienen por eso es que Sí, mira, aquí hay una diputada este no sé de qué partido es según las notas se llama América García Soto no, no tengo idea de qué partido sea ¿Toda federal? No, local ¿Local? Sí No, pues habla de eso que dice que presentó una iniciativa lo que se llama iniciativa de exhorto para que el gobierno del estado tome como medida preventiva que limitar el acceso a locales comerciales y empresariales a personas que no estén vacunadas Fíjate que es un tema a nivel mundial controversial Pues al tenista Claro, por ejemplo por ejemplo ya también en el Roland Garros ya le dijeron muchas gracias aquí no pero yo creo que en su caso No entiendo por qué este personaje no se vacuna francamente no tengo la menor idea Es necedad yo digo que es necedad pero al final del día lo están tomando y yo creo que él no se da cuenta como un símbolo como un símbolo de decir ah bueno vas a ver lo que pasa de los que no se vacunan porque realmente pues ya perdió dos torneos ¿no? El australiano el abierto ¿A poco no va a estar en el Roland Garros? ¿No? Bueno Lo agarró ahora están negándole están negándole la entrada precisamente por por su Bueno todavía no inicia ese Sí, sí pero le está diciendo Francia que no va a poder entrar porque no cumple con los con los requisitos entonces ahora que traigas tu certificado de vacuna nos lleva a a las novelas estas distópicas ¿no? futuristas donde todo el mundo llevaba su su control y lo permitían entrar a diferentes accesos dependiendo de cómo podían hacerlo Es de es de movimiento ciudadano esta diputada por nada más lo acabo de ver Ah, sí ¿y de qué distrito? La que está proponiendo este esta no sé es plurinominal seguramente o sea, no ¿no crees que haya ganado un solo distrito movimiento ciudadano? En Chihuahua creo que no Ah, uno Ah, uno pero debe tener algo Sí, pero seguramente es de de los plurinominales Bueno lo comento este nada más por saber si si de alguna forma puede haber hasta una expectativa de que la van a apoyar ¿no? pero parece ser que que no Es una mera idea al aire Así es por decirlo Es una idea al aire Oiga, yo tuve una ocurrencia ya bueno, ya pasó pasó su participación pero fíjate que sí es controversial yo 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 estoy a favor de que la gente se vacune evidentemente por el bien de la persona y por el bien de todos pero también entiendo que que pues también es un derecho decir que no quiero vacunar Bueno, hay países en donde es obligatorio ¿eh? Pues sí digo, bueno al final yo pensaría que es digo, al final es un derecho como el votar ¿no? O sea, el votar es un derecho tuyo pero también el no votar también es un derecho tuyo este aunque países te obliguen a votar ¿no? si no hay penas por no votar entonces es un tema controversial pero Bueno, eso pasaba en Brasil pero ya no No, no, en Perú en Perú me parece que ¿Todavía es obligatorio? Sí, es obligatorio Perú o Ecuador me parece que es Perú donde tienes que votar si no después se te complica el hacer trámites ¡Órale! Sí entonces este por eso por eso te digo o sea digo, al final es un derecho imagínate aquí en la época que se que había un movimiento para no votar Sí, creo que Alejandra El del burrochón ¿no? Que se se votara por el burrochón ¿no? Que también pero yo también creo y la verdad es que yo sí lo creo Luis que es un derecho no votar o sea, digo, al final es es una manifestación es como cuando mandas un mensaje y no te lo contestan pues también estás la no contestación es un mensaje ¿no? Entonces en este caso Sí, pero aquí no le haces daño a nadie por no votar y sí Sí haces daño y sí puedes hacer daño este por no vacunarte Claro por no vacunarte es un daño a la salud por no por no votar es un daño también de la democracia este también hay un daño no es así gratuito pero pero al final yo sí creo que es un derecho yo sí creo habrá gente que no lo crea bueno tendrá argumentos lo mejor es que sí se vacunen y se vacunen todos o sea porque además es que es absurdo los pretextos que ponen por no vacunarse o sea es completamente absurdo que te pongan un chip oye pues que necesitas que te tengan tres o que la vacuna no sabes que contiene o que te pueda hacer daño o que o sea la verdad es que no hay no hay pretextos no hay pretextos yo a mí me sorprende la gente que no quiere vacunarse porque pues lo primero que me viene a la mente es qué está pensando esta gente ¿no? o sea siendo que que te acuerdas los primeros meses de vacunación de las personas que se hicieron pasar por por personas de por adultos mayores para vacunarse ah sí o sea queriendo vacunarse ya o sea es decir hay gente que que está haciendo cualquier cantidad de cosas para vacunarse y hay otros que teniendo la oportunidad de vacunarse simplemente salen con un pretexto ridículo o absurdo de que no van a vacunarse ¿no? o sea eso es eso es algo que me llama mucho la atención pero bueno dice dice Alejandro hay quienes que se vacunan hasta cuatro veces a ver este tú Emanuel te has vacunado cuatro veces no 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 me vacuné cuatro veces así como suena cuatro veces suena una exageración no yo tenía la CanSino y me puse la Pfizer así las dos dosis o sea nada más ¿no? que para no estar en el supuesto caso de los profesores y ya este y ya después me tocó el refuerzo eso sí también tengo que decir me tocó el refuerzo y bueno pues ya ya fueron prácticamente cuatro vacunas tres diferentes marcas imagínate ya puedo ir a a cualquier estudio entonces ya ya vas a tener ya ya se envió tu información a diferentes latitudes del mundo ya en esto la vacuna como geografía política y como extracción de información personal al rato vas a querer invadir el Capitolio también tengo tres tres chips diferentes de diferentes marcas pero bueno oye pues ya tenemos que despedirnos me dice ya Artur que se nos cortó el tiempo se nos acabó no Artur le tienes que tener buenos deseos este año tratarnos bien como que si viene muy rudo ¿no? este año Arturo si, 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 si ya lo veo ya lo veo le diste regalo de navidad ¿no? ¿verdad? no ya se lo daremos después ahora para el 14 de febrero Artur una caja de chocolates aunque sea una caja de chocolates pero algo te mandamos ok bueno pues nos despedimos pues prácticamente ya se nos acabó el tiempo algo que quieras agregar no muchas gracias por acompañarnos nos estaríamos viendo el próximo martes martes exactamente a las 4 de la tarde y mañana pues programa con Alejandro ¿verdad? Alejandro Sandoval de 4 a 5 seguramente va a tener a lo mejor cifras de cuánto va a andar ofreciendo por Banamex ¿no? en este intento de no eso apenas empieza aunque si hay expectativa que en marzo ya esté vendido es lo que espera el grupo el Citigroup pues que ya ya haya afortunado dueño junto con un avión presidencial se vende con todo y avión presidencial bueno pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana ok hasta luego agradecemos su atención escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios.mx